Hola amigos, bienvenidos a Fotos 101. Mi nombre es Sebastián y en esta ocasión te traigo un video super especial para ti que deseas entrar en el mundo de la fotografía, que quieres ser aquel que sabe todos los últimos trucos, los últimos programas y mucho más. Si te parece interesante no te olvides de dejar un buen like y de suscribirte a nuestro canal para más contenido de este estilo. Sin más que decir, empezamos. Bien, vamos a partir de que tú ya conoces los básicos para tomar fotografía, aquellas reglas esenciales y también ya tienes tu propio estilo de edición. Si este no es tu caso puedes ir a la descripción y puedes ver todos los videos que tengo sobre estos temas. Entonces, partiendo de ese lugar, tengo dos consejos para ti para que puedas superar tu nivel de fotografía, para que puedas llevarlo al siguiente nivel. El primer consejo es el de utilizar luz o iluminación falsa. ¿A qué me refiero con esto? Pues habrás visto que algunas fotos tienen rayos de luz, tienen destellos de luz que te encantan, que quisieras replicarlos en tus fotografías, pues esto no siempre es posible. Es por eso que te animo a que puedas usar los siguientes archivos que te dejaré en la descripción. Son totalmente gratuitos, no tienes que entrar a ningún enlace más que al de la descarga. ¿Qué es lo que haces con estos archivos? Pues, estas fotos tú las vas montando en tus fotografías, las vas acomodando como gustes y cambias el modo de esta foto. En un programa de edición, como por ejemplo en Photoshop, puedes poner en el modo de capa, tú puedes ponerlo tal vez en superponer, en sobreexponer, etcétera, tantos modos que existen y puedes ir viendo cuál te gusta más, puedes ir acomodando su opacidad y vas a ver que esto le añade a tu foto algo de cariño, algo de calidez, que muchas veces es difícil lograr naturalmente. Así que mi primer consejo es el de añadir estos rayos de luz falsos. Y el segundo consejo es el de usar inteligencia artificial para mejorar tus fotos. ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? Pues, no siempre tienes el mejor escenario, el mejor lugar o el mejor cielo, las condiciones, etcétera. No te preocupes porque la inteligencia artificial te permite modificar muchas cosas en tus fotos. Puedes agregar plantas, flores que no estaban ahí, puedes agregar cosas en el cielo. Si no había nubes en tu foto, no importa, puedes ponerle las nubes con inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos esto? Pues, mi recomendación, existen tantos programas. Yo te recomiendo, si tú te dedicas a esto profesionalmente, vas a hacer fotografías para otras personas, puedes hacer esta inversión mensual de Adobe Photoshop o de la línea de los programas de Adobe. Tú puedes hacer esta inversión que cuesta 30 dólares mensuales, pero como digo, si este es tu trabajo, vale la pena hacer esta compra. Por otro lado, existen otras formas de pagar mucho menos. Ya hablaremos de eso en otro video, pero pues una pista es usando otra ubicación en tu dispositivo. Así es como puedes pagar menos por Photoshop. Pero bueno, el punto es que con este programa tú puedes utilizar lo que es el relleno generativo que utiliza inteligencia artificial. Como lo haces es simplemente ubicar tu foto en el programa, haces una selección en algún lugar de la foto y puedes escribir lo que quieres que se encuentre en ese lugar. Por ejemplo, en una zona puedes poner flores rojas, flores azules, nube, edificios, etc. Así que esos son los dos trucos que tengo para ti que van a potenciar tus fotos, las van a hacer mucho mejor. Aquellas fotos de boda, de pareja, de embarazo, van a verse increíbles. Así que no te olvides de dejar un buen like para más contenido de este estilo, de suscribirte a nuestro canal y ve a ver todos los videos que están en la descripción para saber cómo tomar mejores fotos. Eso es todo por hoy amigos, mi nombre es Sebastián y esto es Foto 101. Nos vemos la próxima.